Sabe ser hermano lo triste que estoy se me ha hecho duelo de trinos y sangre la voz se me ha hecho pedazos mi sueño mejor se ha muerto mi niño mi niño, mi niño mi niño hermano no pudo llenarse la boca de vos apenas vacío el vientre de mi dulce amor enorme y azul la vida se le dio no pudo tomarla no pudo tomarla de tan pequeño yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador lo soñé corriendo abrigado en sudor las mejillas llenas las mejillas llenas de sol y dulzor en el abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre un prado en flor era su lecho y el ombligo y el ombligo el ombligo y el ombligo el sol busque ser mal el camino mejor que ya tengo el alma muda de decirle adiós que hacemos ahora mi dulzura y yo con dos pechos llenos con dos pechos llenos de leche y dolor de leche y dolor en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre un prado en flor era su lecho y el ombligo y el ombligo y el ombligo y el ombligo el sol estamos pensando sería mejor el marcharnos tres el marcharnos tres el marcharnos tres y el quedarnos dos era en abril el ritmo tibio el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre un prado en flor era su lecho y el ombligo y el ombligo y el ombligo el sol el ombligo y el ombligo ¿Sabes hermano lo triste que estoy? Se me ha hecho duelo de trinos y sangre la voz Se me ha hecho pedazos, mi sueño mejor Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano No pudo llenarse la boca de vos Apenas vacío el vientre de mi dulce amor Enorme y azul, la vida se le dio No pudo tomarla, no pudo tomarla Yo le había hecho una blanca canción El amor entre una nube y un pez volador Lo soñé corriendo, abrigado en sudor Las mejillas llenas, las mejillas llenas De sol y dulzor En el abril, el ritmo tibio De mi chiquito que danzaba Dentro del vientre, un prado en flor Era su lecho y el ombligo, y el ombligo Y el ombligo el sol Busque ser mal, el camino mejor Que ya tengo el alma muda De decirle adiós ¿Qué hacemos ahora mi dulzura y yo? Con dos pechos llenos Con dos pechos llenos De leche y dolor En el abril, el ritmo tibio De mi chiquito que danzaba Dentro del vientre, un prado en flor Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol Estamos pensando Sería mejor El marcharnos tres El marcharnos tres Que el quedarnos dos Era en abril, el ritmo tibio De mi chiquito, y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol El marcharnos tres El marcharnos tres El marcharnos tres ¿Sabes, hermano, lo triste que estoy? Se me ha hecho duelo de trinos y sangre la voz Se me ha hecho pedazos, mi sueño mejor Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano No pudo llenarse la boca de vos Apenas vacío el vientre de mi dulce amor En un bello azul la vida se le dio No pudo tomarla, no pudo tomarla De tan pequeño Yo le había hecho una blanca canción Del amor entre una nube y un pez volador Lo soñé corriendo, abrigado en sudor Las mejillas llenas, las mejillas llenas De sol y dulzor En el abril el ritmo tibio De mi chiquito que danzaba Dentro del vientre un prado en flor Era su lecho y el ombligo, y el ombligo El ombligo, el ombligo, el sol Busques, hermano, el camino mejor Que ya tengo el alma muda De decirle adiós Que hacemos ahora Mi dulzura y yo Con dos pechos llenos Con dos pechos llenos